El fallecimiento de Jesús Mariñas ha sido una de las grandes pérdidas de los últimos años. El sentimiento que provocó en el ambiente su partida fue similar al producido por Mila Siménez, quien también se fue mucho antes de lo que nos hubiese gustado. Por supuesto, lugares como los suyos no encontrarán reemplazo jamás y Helio Valderrama lo sabe muy bien. Pese a los prejuicios, la realidad es que la pareja de la que estamos hablando logró consolidar un vínculo envidiable. Se casaron y pasaron gran parte de sus vidas juntos conviviendo, razón por la que ahora no es fácil volver a la normalidad para el fotoperiodista nacido en Venezuela. Ya han pasado cuatro meses desde aquel día fatídico, pero el paso del tiempo no parece hacer la diferencia. Helio Valderrama y Jesús Mariñas Helio Valderrama y Jesús Mariñas en una imagen de archivo. El español se ha puesto en contacto con los allegados a Helio Valderrama con la intención de conocer cómo es su presente y para comprender cómo está llevando la vida sin el gran amor de su vida. En ese contexto es que han conseguido algunos testimonios muy interesantes que dan cuenta de la profundidad del amor que había en la pareja ya que, aunque mucho se esfuerce, el fotógrafo no logra recomponerse del todo. Belén Rodríguez Paloma Barrientos y Lola Herrera son sólo algunos de los amigos que sostienen a Helio Valderrama en sus días malos. Según ha informado el citado medio, lo que más le cuesta al viudo de Jesús Mariñas es el día a día en la casa que compartían ya que es allí donde forjaron sus mejores recuerdos. Punto punto. Los puntos en común entre el escritor para la razón y Helio fueron muchísimos. Entre ellos se destacaba la pasión de ambos por las fiestas, la moda y la preservación de su vida íntima. Si bien nunca negaron estar juntos, tampoco ostentaron su relación, y quizás estuvo allí la clave de su éxito. Ojalá el tiempo quiur las penas del venezolano para que algún día pueda pensar en su gran amor sin sentir angustia. Jesús Mariñas fue uno de los reporteros más destacados de la crónica del corazón. Falleció en mayo de este año producto de las complicaciones del cáncer de vejiga que padecía. Hoy todo el ambiente lo recuerda como el periodista que más secretos conoció de los famosos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!